Hola, hoy en Elba Cocina vamos a preparar un plato muy rico de origen cochabambino que es puesto pico o pastel de queso como yo le decía de chiquitita, es muy rico, muy saludable y sobre todo fácil de hacer. Sobre la mesada vamos a armar una corona de harina 4 ceros, azúcar, polvo a hornear en lugar de levadura se le pone y vamos a incorporar la manteca pomada, aproximadamente 2 cucharaditas. Mezclamos los ingredientes, una vez incorporado, 2 yemas de huevo para que le de la pigmentación amarilla, muy leve y leche tibia. A medida que vamos agregando, vamos mezclando, mezclando, mezclando. Cuando lo preparen en casa van a ver lo rico que queda. Ahí está. Ahora sí empezamos a amasar. Vamos a amasar hasta que quede un bollo liso, homogéneo. Rompemos masa, unimos. Rompemos masa, unimos. Liso, tierno, acá ya tenemos la masa lista. Vamos a hacer dos unidades para mostrar. Agarramos un pollito, dos. Vamos a tirar harina, bastante sobre la mesada. Con la ayuda de un palote vamos a estirar armando un círculo de un tamaño similar a una tapa de empanada. ¿Sí? Y hacemos lugar. Estiramos. Ahí está. Vamos a armar nuestro whistupico. Vamos a utilizar las claras que nos sobró. Tiramos sobre nuestro redondo y lo pasamos sobre la superficie. ¿Para qué? Bueno, porque las claras ayudan a que se adhiera una capa de la masa con otra. Entonces para que se peguen y nos queden súper prolijitos y aparte no se nos escape el queso, nos va a servir muchísimo. Cebollita previamente rehogada con sal, pimienta. Súper fácil. Vamos a ponerle bastante así cuando comen se rebalza de cebolla de queso. Vamos con el quesito por salud de barraza. Esa muzarela es como se derrite, se desarmaría todo. Pero este, como se dice, es resistente a temperaturas altas y queda genial. Vamos a poner un poquito más. A uno le ponemos un poquito de ají, pero muy poquitito. Este va a ser para mi papá que le gusta bien intenso. Agarramos una tapita, aplastamos, eliminamos todo el excedente de aire. Aplastamos y empezamos a hacer un repulgo simple. Aplastamos. Esta le vamos a poner un poquito de clara de huevo para pintar. Un poquito de pimentón. Muy poquito porque adentro ya le pusimos bastante y pobre mi papá va a estar saltando. Y a este lo tapamos con esta tapita. Aplastamos los bordes y empezamos a hacer nuevamente el repulgo de afuera hacia adentro presionando. Lo hacemos rápido. Le ponemos clara. Es más, le pueden dar un toque más agridulce y claras con azúcar que da gusto de cada uno. Plaquita enharinada. Con harina ya evitamos que se pegue. Colocamos en un horno a 180 grados. 20 minutos ya tenemos nuestro whistupicu. Recién salidas del horno, vamos a comer nuestra whistupicu bien calentita con un cafecito. Agradecemos a Maus y Cedes por prestarnos sus instalaciones y a Barraza por darnos este queso por salud ideal para hacer esta receta con Chababina. Hasta pronto. Chababina. 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 Chabina. 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 Gracias por ver el video.